¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros también necesitamos nuestras loncheras saludables. Así que estoy trabajando en eso porque ustedes me lo pidieron y espero sorprenderlos muy pronto. Esto está increíble. Bueno, les cuento que el día de hoy ha sido una experiencia maravillosa. Pude aprender muchísimo, pero quiero compartir con ustedes una anécdota. Resulta que cuando yo llevé a mi hijo a la escuela, esta semana cuando lo llevé a la escuela dije, ¡Wow! ¡Qué emoción! O sea, el primer día de la escuela. Y yo le dije a mi hijo y a mi esposo, ¡Wow! Me encantaría volver a ese tiempo de la escuela. O sea, qué divertido cuando uno está en esa etapa estudiando y que no la valora. Sino que ya es en otros tiempos más adelante cuando quisieras volver a vivirla. Sería muy divertido. Bueno, así hoy me sentí. Así que definitivamente atraemos lo que deseamos. Hoy estaba estudiando de nuevo. Y se sintió fantástico. Bueno, creo que la vida se trata de constantes aprendizajes, de crecimiento personal. Y eso es justamente lo que estoy haciendo ahorita. Aprendiendo nuevas herramientas que me ayuden a mí para así poder ayudarlos a todos ustedes y a muchas personas más. ¿A qué? A potencializar nuestras habilidades. A descubrir y desarrollar nuestro potencial. ¿Para qué? Para conseguir alcanzar todas nuestras metas y objetivos soñados. Buenos días. Ya estamos aquí en nuestro salón de la Prodida Global University para nuestra clase de coaching. Bueno, paso por aquí para desearles a todos un feliz y bendecido. Esta canción es hermosa. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde. Nada se transforma. Cada uno da lo que recibe y recibe lo que da. Nada se pierde. Todo se transforma. Bueno, llegó el momento del break y yo traje una antiquilla de almendras natural con fresitas. Pero aquí también teníamos yogur y está espectacular. Así que esta combinación fue perfecta. Bueno, y aquí en la certificación de coaching me he conseguido a una compañera de clases maracucha. Que cuando me vio me dice, yo te entrevisté en OK 101. ¿Dónde fue? En OK 101. ¡Qué emoción! Eso fue hace muchísimos años. Como en el 2013, 2014, más o menos. Por allí va la cosa. Aquí está la invitación abierta para Radio Caracol. Y ya se comprometió a invitarme a uno de sus programas que ella ayuda a producir. Ajá, ahí en Radio Caracol. Igual para las redes sociales, arroba Caracol 1260 AM, también vas a estar allí presente. Y ya estábamos viviendo acá, dejé al chiquito, por eso me había podido venir.